Vine porque Juventino me avisó que estás dispuesto a aceptar el trato que yo te proponga. Así es, pero no voy a hacer nada de lo que tú me pidas si no sueltas al refugio. Te aseguro que si haces lo que te voy a pedir, tú y tu amigo van a poder gozar de su libertad. El señor Antonio, ¿verdad? Antonio. Mira, voy a hacer lo que me proponga Loreto. Estoy dispuesto a hacer lo que me pida para que suelte a mi amigo. ¿Cómo ves? Qué bueno que reflexionaste. De verdad, no sabes el gusto que me da. Bueno, yo creo que sí sabe, de verdad. Te felicito, de verdad. Tomaste la mejor decisión. Pues qué bueno que te da muchísimo gusto porque tú también vas a tener que irte aquí. Sí, ya sé que me echaste estirra con Alejandro para que me corriera, pero eso lo voy a arreglar. Pero ahora piensa un poco, José Antonio. Piensa un poco. ¿Tú crees que yo me iba a tomar tantas molestias para deshacerme de ti como para alargarme ahora sí nada más porque sí? Ahora te voy a llegar a ser el capataz de esta hacienda y también futuro dueño. Piensa. Eres un asco. Tú ya sabes que yo no soy Antonio Olivares. Sabes perfectamente bien que soy un criminal y a mí no me importa cargarme a mí no me importa cargarme a un muertito más. ¿Me oíste? Ahora, escúchame bien. No voy a permitir que abras la boca y Alejandro se entere quién soy. Ni tampoco voy a permitir que sigas haciendo tus porquerías en este lugar porque yo sé que tú eres el responsable de todos los atentados en contra de Alejandro. Sí, sí, yo sé que tú eres el responsable del incendio de las caballerizas donde estuviste a punto de matar al esposo del patrón. ¿Me oíste? Yo sé todo. Así que... No eches al saco roto lo que te estoy diciendo. No eches al saco roto lo que te estoy diciendo. ¿Qué? No sabes. No sabes de lo que soy capaz. Venga. Eres un impostor. ¿Sabes qué? Vamos a ver quién tiene más saliva para tragar más pinole. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Como yo sé que tú te llevas muy bien con el patrón, quiero pedirte que... que no se te vaya a ocurrir decirle todo lo que estuvimos platicando anoche. Eso de que... que había otra Rosario por acá y... y tú dices que no te acuerdas. ¿Y por qué no quiere que se lo diga si es cierto? Además, esa otra Rosario de la que no me acuerdo, pues es la que fue su mamá. Porque si no fue ella, pues entonces es usted. No. No, claro que no soy yo. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? ¿Qué pasa, Rosarito? Se le bajaron todos los colores. Usted es la mamacita de Alejandro, ¿verdad? ¡Ya te dije que no! Pues es que yo la mera verdad de la otra Rosario no me acuerdo. Ya ve que soy todo atolondrado. Y el día que se lo pregunté al padre Anselmo, pues también se puso retenervioso. Además, yo casi estoy seguro que usted es la hija de don Fulgencio. Esa Rosario no se murió. Pa' mí. Que si es usted la mamacita de Alejandro. No, 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 Rosarito, perdóneme. Perdóneme, no llore, no llore. Miren nomás que taroso, ya le hice chillar. Perdóneme, miren, si usted quiere, me amarro el hocico y no le digo una palabra a Alejandro. Perdóneme, Dios. No. Rosarito, ay, mira, nada más. Ya se me quemaron los frijoles por tu culpa. ¿Añabuela? Buenas, María. Desde hace unos días que llegué, pues tú nomás no me quieres saludar. Pues, ¿qué dices? ¿Cuánto te debo o qué? Yo no tengo por qué saludarte. Y tú, tonta, ¿qué se te quemó ahora? Oye, menó, María. No le haces a ser la señora. Tú no te metas. No me fastidies, ¿eh? Porque le digo a Alejandro que te corra patadas. No, hombre, no vayas siendo. ¿Quieres ver? A ver, Rafa. Por favor, no se peleen. Por favor. Los pelados. La olla le digo al comar. Ya está. Es que se trae que mosca le picó. Es que yo le caigo mal. El patrón la quiere mucho. Pues, sí, pero usted la... Digo, no hay que ser. Te traigo un recado de mi hermana. ¿Cómo está ella? La verdad, no muy bien. Mis papás la tienen castigada y no la dejan salir para nada. Después de lo que pasó, ella sigue muy delicada de salud. ¿Pero qué tiene? Ella te lo va a decir. Y por eso te quiere ver hoy en la noche. Va a dejar abierta la puerta de su balcón para que tú puedas entrar. Es la que está arriba de la terraza. Esa es su recámara. ¿Qué? Tienes que ir. ¿Se puede? Sí, sí. No se preocupe, señorita. Mire, su silla de montar ya le va a dar más problemas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vine porque es juventino. Me avisó que estás dispuesto a aceptar el trato que yo te proponga. Así es. Pero no voy a hacer nada de lo que tú me pidas si no sueltas al refugio. Te aseguro que si haces lo que te voy a pedir, tú y tu amigo van a poder gozar de su libertad. Para ese trato, quiero que mates a Alejandro Almonte. Por supuesto que no lo voy a hacer. Quiero que lo sientes en algún lugar y que lo mates. A cambio de eso, voy a dejar que te vayas junto con tu amigo. Pero si no aceptas en este mismo momento, te llevo con Alejandro para decirle quién eres en realidad. Y doy la orden para que uno de mis hombres mate a refugio. Tú decides. Está bien. Hacé el trato. Y cuidado con traicionarme, porque te voy a tener vigilado. Mañana mismo sientas a Alejandro en algún lugar lejos de aquí y luego me dices. Yo voy a estar contigo para asegurarme de que cumples con tu palabra. Loreto. ¿Qué fue eso? ¿Qué te dijo? Está dispuesto a matar a... Sí. Yo voy a ir con él. Y después de que muera Almonte, voy a acabar con ese también. Ya después diré que se mataron entre ellos porque Almonte se dio cuenta quién era en realidad su libertad. Muy bien. Vamos a ver a tu patrón. Ajá. ¿Qué tienes que hacer en esto? Yo nada, Alejandro. No le creas. Yo ni conozco a este indino. No lo conozco. No es mentiroso. No es mentiroso. Tú nos mandaste. ¿Cómo nos mandaste? No. 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 No es cierto, Alejandro. No es cierto. De verdad, no le hagas caso. Este hombre es un alacrán, es una serpiente, es un cerdo. ¡Te me quieras! ¡Te quiero! 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 ¡Haz que no! ¡Mátalo a mi papá! Tranquilízate, María. Tranquilízate, María. No. Tranquilízate, María. ¡Me odio! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Alejandro! Tranquilízate, María, por favor. No le hagas caso, por favor. Yo no hice nada, te lo juro, sobrina. Yo te quiero. No es verdad. ¡Eres un cobarde! No. ¿Cómo te atreviste a matar a tu propio hermano? Ni siquiera la muerte es suficiente castigo para alguien como tú. No, Alejandro, yo te juro que no. ¡Cállate! No, Alejandro, te lo juro. ¡Cállate! 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 Algo me dice que tú no eres el que mandaba. No tienes los pantalones ni eres tan inteligente para hacerlo. Alguien más tiene que estar detrás de ti. ¿Quién, Juventino? ¿Cómo te atreviste? ¿Para quién trabajas? Permite, señor Almonte. En este momento me lo llevo a la cárcel y ahí lo voy a llegar a que diga toda la verdad. ¿Tú sabes quién es el jefe de Juventino? ¿De quién recibe órdenes este inmécil? ¡Vamos, respóndeme! No sé, patrón, se lo juro. Nosotros solamente tratábamos con él. ¡Vas a hablar, señor! ¡Mátalo! Señor Almonte, me lo voy a llevar. ¡No! ¡Enciérrenlos! Y a este amárrenlo en la caballerizaje con el animal que es. Mañana yo mismo lo voy a entregar a las autoridades de Agua Azul. ¡Yo soy inocente! ¡Vamos, llévenselo! ¡Mátalo! 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 La autoridad de Agua Azul soy yo. Esta es mi hacienda y aquí mando yo. Así que haga el favor de no me intercone. Está usted poniéndose en contra de la ley y el orden, señor Almonte. Si así le parece, presente la queja de las autoridades municipales. Buenas noches. Esto no se va a quedar así. Perdón, mi papá, Alejandro. Tienes que vengarse un puente. Te prometo que se va a hacer justicia, María. Yo mismo me voy a encargar de que encierren a Juventino en la cárcel. Dominga, llévatela, por favor. Tienes algo para visitarme. Ven conmigo, María. Te voy a preparar. Rosario. Sí, señor. Vaya a buscar a Antonio, por favor, y dígale que necesito hablar con él. Sí, señor. ¿Qué horror? ¿Tú crees que Juventino también sea responsable de la vez que intentaron matarte? Estoy seguro. Ahora, lo importante es descubrir para quién trabaja. ¿Y sospechas de alguien? Sí. Te traí el Loreto. Pero Alejandro, él es el jefe de la policía. Es un tipo corrupto, Monserrat. Por eso no quise que él se los llevara. Porque si es su cómplice, puede dejar a Juventino en libertad o matarlo. ¿Y de verdad? ¿Le ibas a disparar a ese? No. Me di cuenta de la mirada que le echó a Juventino. Si lo amenacé, fue para obligarlo a hablar. Con permiso. ¿Qué horror? Yo ya me voy a dormir, Alejandro. Con permiso, señora, me parece. Descansa, mi amor. Buenas noches, señora Conte. ¿Ya supiste lo que pasó? Sí, sí, Miguel. Me lo estaba contando. No quise que el Loreto se los llevara por las sospechas que tenemos. Mañana voy a ir a Agua Azul para encargarme de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Y quiero que tú me acompañes. ¿Está bien? Bueno, dime una cosa. Después de esa vez que platicaste, ¿has vuelto a hablar con Loreto? No. Por supuesto que hablé con mamá y le pregunté en su cara si lo conoce a usted. ¿Y lo negó? Claro, claro. ¿Lo desnegó? Mire, señora, la próxima vez que doña Graciela le pregunte que se me conoce a mí, usted nomás enséñale esta lejita. Tengo que hablar con Juventino antes de que Alejandro se lo lleve de aquí. ¡Ay! Ayúdame. Desáltame. Desáltame, Loreto. Desáltame. ¿Qué pasa? Ayúdame. ¿Qué estás haciendo? No, Loreto. No. ¡No, imbécil! ¡Imbécil! ¡Yo te ayudé! ¡No, no, no hagas eso! ¡No! ¡No! Lo siento, Juventino. Tus estupideces me están poniendo en peligro. Así ya no me sirves. ¿Yo? ¿Te maldigo? ¡Pórete! ! Gracias.